Romance del Conde Arnaldos ¿Quién hubiese tal ventura sobre las aguas de la mar como hubo el Conde Arnaldos la mañana de San Juan? Con un halcón en la mano la caza iba a cazar. Vio venir una galera que a tierra quiere llegar. Las velas traía de seda la ejercia de un cendal marinero que la manda, diciendo bien un cantar que la mar hacía en calma, los vientos hace amainar, los peces que andan en el hondo, arriba los hace andar, las aves que andan volando en el mástil las hace posar. Galera, la mi galera, Dios te me guarde de mal, de los peligros del mundo sobre aguas de la mar, de los llanos de Almería, del estrecho de Gibraltar y del golfo de Venecia y de los bancos de Flan y del golfo de León donde suelen peligrar. Allí fabró el Conde Arnaldos. Bien oiréis lo que dirá. Por Dios te ruego, marinero, dígasme ahora ese cantar. Respondióle el marinero, tal respuesta le fue a dar. Yo no digo esta canción, sino a quien conmigo va. Gracias. Gracias.